Origen, la estación de la vida a tus oídos. Un nuevo grupo radiofónico emerge. Nueva infraestructura, nuevas ideas, nuevos conceptos, más música. Origen Radio, 1510 AM, tu nueva estación. El emosivo que sobrevive a todo crecimiento global, manteniéndose en el gusto de las personas. La radio revive emociones. Desde hace muchos años, el streaming sigue dando batalla, pero nuestro medio se queda, las tecnologías avanzan, pero siempre sintonizaremos la radio. Origen, 1510 AM, tu nueva estación, con nueva infraestructura, más contenido, nuevos conceptos, más promociones, más música. Origen, 1510 AM, sigamos viviendo lo que escuchamos. Origen Radio. Origen Radio. Origen Radio. Gracias.